Hoy me despierto por la angustia y tu no estas La ausencia es tanta y el dolor un poco mas Quien diria que te irias de repente dejando tal vacio por aqui Entre fotos y recuerdos vivo hoy estas presente en los detalles que vivi Y me ahoga el llanto de saber que no he de verte Tengo herida el alma y roto el corazón Hoy ya tu voz no se oye por aqui Pero estas tan presente que duele tanto este silencio Ya no seré el mismo si no estas solo ando por andar Con una herida en carne viva Suman horas el reloj en la pared Y hasta en sueños quisiera verte otra vez Escuchar tus pasos por la casa Y esa risa que iluminaba tu ser Entre fotos y recuerdos vivo hoy Estas presente en los detalles que vivi Y me ahoga el llanto de saber que no he de verte Tengo herida el alma y roto el corazón Hoy ya tu voz no se use por aqui Pero estas tan presente que duele tanto este silencio Ya no seré el mismo si no estas Solo ando por andar con una herida en carne viva Y ya no seré el mismo si no estas